Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, lunes 25 de julio, es tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. Jalisco se sumó a la petición nacional, decenas de familias acudieron a la misa en la Catedral de Guadalajara para pedir la localización de sus desaparecidos. El cardenal pidió frenar la violencia y las desapariciones. Buscan panistas que la Fiscalía General de la República atraiga las investigaciones por el feminicidio de Luz Raquel Padilla, pues consideran que hubo instancias y funcionarios que fallaron en dictar medidas de protección que evitaran su muerte, luego de que sufrió diversas amenazas. Después de las 6 de la mañana de este domingo, un hombre originario de Sonora fue asesinado a balazos en el bar Watson, ubicado en la zona Andares, en el municipio de Zapopan. La Fiscalía del Estado no ha confirmado la identidad de la víctima, pero las primeras investigaciones apuntan a que la agresión se dio después de una riña al interior del centro nocturno. Una explosión por acumulación de gas en un tanque estacionario fue la causa de que este sábado un hombre de 60 años perdiera la vida mientras dormía en las calles de la colonia San Andrés, en Guadalajara. Entre los daños, 5 viviendas resultaron con daños estructurales graves, por lo que el municipio prometió apoyo para la reconstrucción de estas casas. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Le presento la información, Carla Jiménez. Para empezar el día, Guadalajara.